¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachos, muchachas, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estrenando el maravilloso barco de Chetumal. La cantilita de Chetumal TV. Chetumal TV. Te agradezco mucho la anfitrionía porque la mera verdad es que me siento muy contenta de estar en tu bujoso barco. ¿El bartender? No, tampoco. O sea, ese es el lugar del bartender. Además, es un lugar privilegiado. El bartender sabe todas las historias, todos los aspectos. Lo que no escucha. Todo escucha. ¿El bartender o el bartender? No, el bartender. No, el bartender se escucha. Es una especie de... Los que escuchan. Es una especie de psiquiatra también. A veces hay gente que va a platicar con él. Gracias, Jonathan. Si no, si no, que le pregunten a los Manuelitos aquí en la caída. Ah, sí, bueno, los Manuelitos sabían todas. Sí, ¿cómo no? De todos y de todos. ¿Tú llegaste a la barca? Ahorita, ahorita que dice... Sí, sí llegué a ir a... ¿Dónde está ahorita? Cerca de la barca. Ah, bueno, sí siento que sí estuvo a la barca. Porque estuvo... Ahorita, me acuerdo. Ahorita, precisamente, de los Manuelitos. ¿En paz descanso? Porque en la avenida Álvaro Borgón, me platican porque yo no llegué a ese local, pero me platican que algún día llegó Christy Sangel y Yolanda Sentíez. ¿Te acuerdas de Yolanda Sentíez? Fue delegada del PRI y llegaron a ese bar donde era así, chiquito, con mínimas posibilidades. Pero ellas llegaron y la verdad es que me platican que la pasaron regio con don Manuel en ese local que tiene muchas anécdotas y muchas historias. Sí, no, 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 no es que sí. Muchas, muchas historias. Entonces me aporté y las admiré en ese momento porque yo todavía no tenía la oportunidad de estar ni siquiera en una posición que estaba yo, marcha, marcha, pero me encantó cuando me lo platicaron. Además, es una referencia bonita, se supone que no entró a mujeres. No, de siempre lograr la referencia en la política. Bueno, obviamente yo, siempre, 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 no por mi juventud, no tengo la antecedente de María Vida Nueva, pero porque fueron los agentes y no siguió esa tradición. Félix llegó a ir ocasionalmente, pero no tampoco con la tradición con la que hizo, con la que tuvo Mario, a lo mejor. Beto Borges también muy aislado. No, a lo mejor, no, a lo mejor Mario fue el que más fue, puede ser, pero no, todos los gobernadores era una tradición que tuvieran con cierta, determinado tiempo que tuvieran la tradición. Y esa es una especialidad del Mar Caribe, generalmente puro personaje político iba a tomarse la copa. Sí, todavía, todavía en el gobierno de Félix González yo recuerdo perfectamente, era una tradición, los informes del gobierno después del informe del Mar Caribe. Al Mar Caribe, sí. Ahí se acordaron muchas cosas, incluso posiciones políticas, ¿no? O sea, yo sí llegué ahí, ya ahora, al lugar que actualmente tiene, y me encantó, y la verdad es que me encantó por la riqueza de la convivencia. Y es que realmente era la misma marisquería, ¿no? O sea, un restaurante de mariscos. Y muy rico, por cierto. Vale. No, no era más barro. No, antes, en algunas épocas le metieron un complemento que ni siquiera lo manejaban con Don Manuel, si no era alguien. El sudito, ¿no? El sudito. Que manejaban hoteles, ¿no? Pero, pero, pero no, casi siempre, el sudito. ¿Con trenes o los ostiones estos con...? No, este tenía dos opciones. Bueno, tiene dos opciones. Es que lo viste tú en una época, nada más. Sí. Sí, 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 sí. Obviamente, yo hablo de mí en el momento. Eso no siempre estuvo así. No, a ver, ¿cómo estuvo? ¿Era más caro? Era más cantiva. Sí, era más cantiva. Sí, pero las botanas, que son exactamente las que dice Luis, eran muy ricas. El sudito era un excelente... Excelente. Esa es la tierra de los cuatro más que se llama Luis Poasias. Sí, que llega a Veracruz. ¿Y la verdad? El sudito. ¿Cuál es? ¿Es el sudito? ¿El sudito? El sudito. Está en la Veracruz, casi, casi esquina con, con este... ¿Tú te llegas a ver el sudito? No. Yo no lo conozco. De verdad. ¿Para qué conocemos? Nos patrocina un rival. Siempre pensando en el patrocino. No, 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 el patrocino pone la... Pero sí, hola. O sea, yo dije que los patrocinos, no que nos paguen, que nos dejen ser un trivalinariado. Eso no sería mal. Porque al mismo tiempo lo sumamos a las anécdotas porque él debe conocer muchas anécdotas. A eso me refería, no por otra cosa. Pero a ver, aclárame, es el sudo hijo. No, el sudo hijo. Sí, 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 el papá es el sudito. El papá es el sudito, sí. Sí. ¿No se tiene entendido? Sí, sí, yo tengo que necesitarla. Oye, por cierto, no voy a dar el caso, pero me recorré porque es algo. O sea, yo la vi mucho a Tamina Carna, descomunicadora, que falleció. No me entro en la vida. ¿Y Chavé lo todavía conmigo? Descansa en paz. Oye, Chavé está. Pero ya que Chavé es más fama la que tiene. No es tan grande que usted ve tantos años. Así es. Pero Chavé ya falleció. Ya falleció. Ya falleció. No falleció, claro que sí. Bueno, ya no sé. Bueno, es que yo estoy del mundo del espectáculo. Bueno, ya estamos. Ya murió, yo sé que ya murió. Ya está. Ya está. Ya está. Ya estamos en ese proceso. Bueno, mi infancia, sí, sí, fue todo lo que me... Es que lo mataron tantas veces. Sí. Mi infancia sí fue viendo todos los domingos, en familia, con Chavé. Sí, la mía. Y cerrando con las catapiches. Ah, la catapiches. La mía, la mía, la mía, porque obviamente era... Pues era lo único que yo tenía. A esa hora. A esa hora. No teníamos tan musical. Ah, yo tenía un pozo de escala. Exactamente. Bueno, cuando vio serían canales. Y a mí mi infancia no conocía ni la televisión. Fíjate. Bueno, la refiero. O sea, yo... Oye, tú estás con mis sobrinos. ¿Sabes que mis sobrinos dicen que... Ya se mueran el tío. Estudié con la hora de mi mujer. Y que soy amiga de José María Moreno. Tú la viste de pañoleta, Moreno. No, la verdad es que esas son sus bonitas de mis sobrinos, pero me encantan. Me encantan que me las haga. O la otra vez, ahí está aquí, fue lo que me hizo mi sobrina, ¿no? Estábamos en una comida. La verdad es que yo estaba medio desveladona para variar. Y me puse en un sofá, en el mismo comedor, en un sofá. Me recosté y va mi nena, ¿no? Regina. Y se pone encima de mí, cinco o dos, cinco años. Se pone encima de mí, me sacanicia. Y pocas veces lo hace. Nada más cuando está de humor, se acanicia. Y su abuelo se puso celoso. ¿Qué? El día no, celoso es el cañón, ¿no? Y se dice, ay, Regina, ¿qué haces a tu abuelita que no sé qué? A tu tía. Que no sé qué, como la toma de mi abuela, ¿no? Y dice, ay, déjala, no, es que ya está viejita y se va a morir. Ay, qué horror y de risa. Y dice, ay, déjala, ya está viejita y se va a morir. Me depende de mucha gracia. ¿Por qué no hay un gamero? Eso es lo que yo digo, y además tenemos de negro, ¿eh? Sí. Nos pusimos de acuerdo. ¿Sabes le dijeron, un gamero va a informar así a su gente? ¿A poco? Pues en honor a su campano, a la campana. Oye, pues tenemos sus aliados. No, no puede. ¿Seremos sus aliados con ustedes? No puede, no puede. Está inhabilitado por violencia política de género. Es algo tan irrisorio. Pero no hicieron algo, porque ahorita es funcionario público. No, no, él puede ser. Son las incongruencias. Hice hace poco un comentario al respecto con unos compañeros. Es incongruente. Él fue acusado por violencia de género solamente porque le descubrieron que él quiso bajar o quitarle la candidatura cívico a Yosuní Martínez. Y entonces, y que lo hizo, obviamente, porque es mujer. A ver, ¿y cuánto es la sanción? Voy para eso. Entonces la sanción fue que le quitaron la candidatura. ¿Le quitaron la candidatura? Le quitaron. Y al momento que le quitaron la candidatura... Pero entonces es que inhabilitan. No, pero es que violencia política de género significa que no puede ser candidato. ¿Y ahorita más? No, no, en un periodo, no tengo el tema de cuánto es elegido. Pero no puede ser candidato. Y, o sea, no puede ser votado. O sea, sí puede, pero no puede ser votado. Y entonces está... Y es cuando Yosuní sube como candidato. Pero en el próximo proceso estamos suponiendo que ese periodo no está votado para allá hoy. Pero sin embargo, esta ley irrisoria sí le permite ser votado en el público de la administración. Pero no puede ser de representación popular. No puede ser votado en el público. Ese es el punto. Me parece totalmente incongruente. Porque, a ver, tú dime una cosa. Desde un cargo público, si tú eres una persona que violenta a las mujeres, no puedes violentar también a una mujer en un cargo público como el funcionario público. Sí, ¿verdad? Entonces, es únicamente una llave, un candado, un ariete para sacarte de la jugada política. Hay muchas cosas que se lo dices. No. O sea, no es un acto de justicia y a la mujer acá. Pero también, son instrumentos jurídicos muy diferentes de electoral al del servicio público. Entonces, tendría que estar en ambos. Pero la violencia es la violencia. Sí, la violencia. No, sea, 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 si tú eres acusado y sendenciado como violento contra la mujer, tú no debías tener ni la menor participación en una función popular. La verdad es que ya llegamos a la exageración en muchos temas. Pero lo que estoy diciendo es precisamente eso, que exageraron en darle esa sanción, porque te pongo el ejemplo de Isaac Hanis. Oye, yo. Isaac Hanis, que la mi cuiso él se prestó y se vendió para eso. Isaac Hanis sale en un video hablando de cuando, en el 2021, cuando la candidatura a presidente y Mara también, de que Mara se operó y bla, 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 un video que se supone que fue privado, que él nunca lo subió a las redes sociales. Y entonces, pero, alguien lo filtra. Y por ese hecho de que lo filtra, nada más para que veas cómo la ley puede ser manipulada y perversada con la violencia de él. Lo que querían era bajarle la popularidad a esa calificación que estaba subiendo y obviamente la violencia de él, de que la van a ganar. Bueno, total, lo sanciona, pero a los cuantos meses lo crean en un acto que es más evidente y más sores que el de Gamero. Y Gamero acaba él de poner, de mandudiar una carta al viejo para que le permitan ser candidato a la próxima elección y se la dejan. ¿Entiendes? ¿Qué acaba de decir el presidente del fraude de este calme? Que al titular que él puso, que fue un fraude, el más grande de esta administración, peor que el de la estafa maestra de la anterior administración. O igual. Por el monto, no, por el monto es maestro. Sí, claro. ¿Ok? Que fue porque al titular, al cual él le tiene toda la confianza, le engañaron su batería. Entonces, es acomodar las cosas a como le convienen. Eres un político, y de acuerdo a las circunstancias, golpeo. De acuerdo a la coyuntura, o feo. No, pero, en esos temas ya digamos una exageración, y a ver, te voy a ir ya con mi amigo, porque, sí, a mí sí me hizo reflexionar mucho. Yo normalmente, en la secundaria, en la preparatoria principalmente, es cuando, a mí me daba mucha pena declararle a una muchacha. ¿Qué me sentía yo que sí quería saber? Eras tímido. Yo era tímido en esas cosas. No, 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 no. Entonces, una forma que yo encontré, bajo las circunstancias del momento, robarle un beso. Y si ese beso era correspondido, pues quiere decir que ya la hice. Pero si no era correspondido, pues ya, no pasa nada, ¿no? Resulta que ahora recientemente, eso ya tiene 40 años, y resulta que ahora recientemente, claro, ves casos de demandas de mujeres hacia hombres, porque hace muchísimos años atrás fueron violentadas porque les robaron un beso, y al cual ellas no estaban dispuestas, las sorprendieron, ¿ok? Y se vuelve tema de una demanda legal, sobre todo en Estados Unidos, y lo han ganado estas mujeres, ¿no? Entonces, a mí me queda la reflexión. Entonces, yo, cuando era un adolescente, ¿abuseé de una mujer por haberle robado un beso? ¿Sí? No, 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 no. Sí. Este, y por ejemplo. A ver. No, es hora. No, es hora. No, es por ejemplo. Es que llegamos a la historia. Déjame, déjame. Ahora, ahora, ahora sí que me llegaron. O sea, nada que vea, Luis. Ha existido siempre. No, abusó de ella porque dijo que te robas el beso. No, 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 no. La cuestión es, ¿cómo llegamos a esas exageraciones? De que dice una mujer ahorita, me robó un beso y yo me sentí violentada, porque yo en ningún momento di razón o parte para que eso sucediera. Mira cómo se está muriendo. Es que me ha volvido a también, se me ha volvido a 15 años. Dale, dale, ahí está. Ay, sí. Hace 15 años. No fui yo quien te robó el beso. No, 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 no. Que fui al cine y me pretendieron agarrar la mano. Dios de mi vida. Y aquí le digo, mamá, mamá, creo que me quisieron violar. Pero vi la venjabilidad. Aunque, sí, aunque cuarenta de risa de meras, es una realidad en aquellos tiempos que te toman la mano, era guay, no, y la educación es guay. Pero ahorita estamos en extremos que a lo mejor eso puede constituir. Porque no me acuerdo ahorita el tema, regresando al tema de Gamero, ¿no? Pero fue un comentario sin mayor trascendencia que quisieron perjudicarlo y quisieron... Que claro, a eso... El tema de Gamero fue como si... Sí, pero... O sea, fue aprovechar una coyuntura donde se le barrió a él. Se le barrió... Así es, se le barrió a él. Y no la juzgaría como se la juzgaron a él. Sí. Nunca. No, no, claro, no. Le exageraron y aprovecharon la coyuntura para... Mira, era evidente. Era evidente. Y yo voy a poner... Lo que pasa es que Soler, Sacro María, y Líguega, era muy fuerte. Tres ejemplos. Y eso, eso es lo que... Sí, pero más allá del por qué, es cómo usan la fuerza del Estado, las instituciones, y cómo te diversan o manipulan la ley para conveniencia política electoral. Claro. Sí, o sea, número uno. ¿Herramienta favorita de la cual? Eh, ahora, si quieres ser icónico en toda la vida. Sobriete que van a hablar de... Hablemos de Mario y de nuevo. Hablemos de Mario y de nuevo. Dijiste que me vas a dejar hablar. Sí. Luego le enseñas... Bueno, oye, luego le envías el tribunal para que lo analicen. Sí, por favor. Y se des cuenta que tú dejas hablar. Número uno. Mara de Sama tenía muy baja posibilidad de ganar una elección hasta... Aún y cuando ganó la reelección municipal en junio de 2021, sus posibilidades para ser... O sea, para ganar una elección a la gubernatura eran todavía muy bajas. Y se le empeoró la situación cuando... Perdón. ¿2022? No. No, nada más una pregunta. ¿Sus posibilidades para ser la candidata? No, no, para ganar la gubernatura. ¿Por Morena? Sí. Yo creo que en Vítaro Rocha pusiera. No. Sí. No, 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 no. Antes de no llegar a terminar, me puedes saber, me puedes ver. Ahí está el periodo de la solución. Entonces, hablando del escenario de 2021, gana Mara la elección, la reelección, como fue para su reelección, pero muy de cerca estuvieron otros más, aunque ganó con muchos votos, que estaban muy de cerca. Y su escenario, aunque en el municipio con mayor número de electores era positivo, la suma en general de sus simpatizantes era negativa. Es decir, a ver, Morena tenía una gran fuerza electoral, pero Marano, y contra eso iba a tener que lidiar cuando fuera candidato a la gobernatura. Pues hablando del escenario de 2021, se le envió el escenario cuando sale la palestra Roberto Parasuelos. Cuando sale la palestra Roberto Parasuelos y se pronuncia como aspirante a la gobernatura, obviamente en aquel momento sin partido, no se había definido incluso él si por el movimiento ciudadano o por la alianza pan perra de frío, porque no se le definió. Pero aún así, y dicho por los propios verdes, de 10 habitantes, 8 conocían a Parasuelos y 2 no. Y de 10 habitantes, 5 o 6 conocían una mala alianza, y 5 o 4 no. Y la intención del voto, que era volátil obviamente, ¿no? Pero hablamos de candidato, ¿ok? Hablamos de candidato. Y fiel, espérame, no he terminado, no he terminado, no he terminado, tranquilo, ahorita difieres y todo lo que quieras. Y la operación cicatriz todavía no se le había dado. O sea, Morena sí tenía una gran fuerza electoral, pero estaba total y absolutamente dividida. Por eso, por eso, hago un cambio en la candidata, o el aspirante a la candidata. ¿Ok? ¿Qué sucede? Y obviamente, si hubieran dejado que el proceso electoral iniciara cuando constitucionalmente estaba dictaminado, que era, si no me equivoco, en octubre del 2021, en ese momento los partidos políticos empezaban a definir. Y por supuesto que los aspirantes a la gobernadora empezaban a moverse. Y Mara no hubiera tenido la menor oportunidad de crecer. Porque tenía muchos negativos en contra y ningunos positivos para poder crecer. Se había llegado a un tope ella, ¿no? Y sin embargo los otros cinco ya habían crecido. ¿Qué fue lo que hicieron? Cuando utilizaron la fuerza del Congreso, la alianza con el gobernador Carlos Pati, y cambiaron la ley. La modificaron para que el proceso electoral no empezara en octubre, que empezara hasta enero. Y que la campaña electoral no fuera, creo que era de 90 días, y se los hubo 60. Algo así, no recuerdo muy bien. 45 días creo que. 45 días. O sea, nada. Y todo esto se hizo evidentemente para que ganara la gobernadora. Evidentemente. O sea, digo, el que no quiera ver que no vea, ¿no? Que... Como en los que no tenemos. Y a eso, a eso me refiero cuando... A todo. Cuando tratas de manipular todo. ¿Qué sucede con Gamero? Sucede algo similar. Gamero, como bien dijiste hace un rato, no era candidato de Mara, no era simpatizante de Mara, y la capital del Estado, como lo quieras ver... ¿Y estaba demasiado cerca de Maribel? No, no, sumamente cerca, o sea, sumamente cerca de Maribel, y la capital del Estado, como lo quiera ver, cualquier Quintana Rooense, por muy pocos electores, poco dinero, todo lo que quieras, porcentaje a la fundación de Maribel. No, además, la representación política, si el presidente no simpatiza, no lo puede, puede, como presidente de Maribel, no lo invito. Bueno, lo vimos cuando lo tiene. Ok. Todo lo que me dices, ok, cuando observo lo que pasó con la diputación federal, aquí en el sur, y una persona que ni tenía raíz, ni la conocía, ni que ni era ni aquí, de aquí, y ganó por el porcentaje que ganó. Pero no te estoy contra diciendo. Pero ese es otro fenómeno. No, puede ser totalmente... A lo que voy, no te estoy contra diciendo. Desde donde empezamos, ¿no te parece que me dejaras hacer todo eso? Desde donde empezamos, quien Andrés Manuel le levantara la mano y dijera, este es mi candidato candidata, y va a ganar. Es un tema, ni siquiera hacia Morena, ni siquiera hacia los candidatos, es un tema hacia Andrés Manuel. Sí, sí. Pero yo te apuesto, y se los apuesto a los dos si quieren, y aquí te la digo, que si Roberto Palazuelos no lo hubieran bajado del caballo, si no le gana la gobernatoria, por lo menos le gana el gobernatoria. O sea, si hubiera ganado el gobernatoria, una persona que la quieren bajar de un cargo, de una candidatura a una gobernatoria, que tiene la cantidad de cola que tiene, pues es un plan C, es un plato servido en bandeja de plata, o sea, pero no te quiero decir, disculpa, pero a ver, yo con el poder, no uno, un chingo de gente que tiene igual o más cola que le pisen, y llegan al poder. Ah, porque el poder quiso que llegara. Que es lo que te estoy diciendo. Ah, no, sí, pero es que con él no iban a querer que llegara. No, no, y entonces te quisieron que llegara, por eso no llegó. Por eso, pero si tienes un antecedente, y tienes una habilidad. No tenía ningún elemento para llegar. No, no, a ver, el popular sí. A ver, no, disculpame, pero está muy asesada tu opinión, porque si él hubiera sido candidato, sí tenía oportunidad. No, oportunidad sí. Lo que te quiero decir es que en la pasada elección, y en todas las futuras, si el sistema no quiere que él llegue, tiene material. Eso fue lo que dije. Ah, bueno, entonces nunca va a llegar, porque es mucho material. Y ya estamos hablando de cómo el sistema manipula. No, no es manipulación. Cuando tienes tanto detrás de ti, que te lo pueden. Cuando el sistema manipula instituciones, leyes, etc., etc., es cuando las cosas pueden ser favorables o desfavorables. Y es el caso de Gamero, que fue por ahí por donde empezamos. Sí, pero con Gamero no había tanto de dónde sacarle, que le sacaron de una tontería. En el caso de Palazuelos, o sea, hay pergaminos de dónde sacaron. Pero en el caso de Palazuelos, fue letal lo que le sacaron. O sea, perdón. Fue letal lo que le sacaron. Yo, la verdad, yo sí coincido con ustedes en esa parte. Creo que en política hay un dicho muy claro, que en política las enfermedades entran por la boca, y él estaba muy enfermo, precisamente. El punto a que... Ojalá el acuerdo. Yo no estoy hablando de que si tenía o no tenía cola. Acuérdense que todo empezó de cómo funcionan las instituciones y cómo se manipulan en pro o en contra de ciertos personajes. O sea, ese es el punto, ¿no? Y de ahí salió la anécdota de la... Creo que alguna vez se los platiqué. Hay que ver el ejemplo, es decir, cuando las condiciones están para que alguien llegue y cuenta con el manto protector, no hay poder humano que... Es un humano que estoy diciendo. O sea, mira, cuando Félix González, ministro de la Secretaría de Europa, sí lo hizo. Le soltó la información para ver cómo si la gente o los medios aceptaban, medía la reacción, ¿no? Tú no me enteres, no es posible eso. Entonces, a eso me da... Y entonces yo hablo con un amigo que me ayudaba mucho en ese entonces. Y le digo, oye, a ver, qué raro que los medios no me golpeen, ¿no? Porque ni soy tan linda, ni soy bonita de oro, ni... O sea, el gobernador está esperando para que se haga lo conducente. Es decir... Claro. Y empieza a calentar... Comple con el paraguas de la conexión. Esa es la verdad. Hoy por hoy, aún con otros partidos políticos, y más en el proceso cuando... A mí me parece que él tenía que ser así para desprezar al país porque estaba muy, 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 muy caliente. Entonces, bueno, no hubo de otra más. Tenía que ganar él. No. Claro. Pero, contó también, con ese contrato, le digo que no la apoyaron quienes antecedieron la presidencia de la República. No lo digo que se lo platicó para él. Comenzamos por Salinas. ¡Ándale! Comenzando. ¡Ándale! Entonces, es más de lo mismo, Jonathan. O sea, cambiaron los personajes, cambiaron los partidos políticos, hoy por hoy, pero es el mismo sistema. Es la misma cosa. El 90% es un es... Así es. Yo recuerdo que... Comenzando por la de Manuel. Comenzando por la de Manuel. De pronto, y fueron prácticas privadas, por eso voy a omitir los nombres, de personajes de Roy Mimé. Y me dice, no, yo me llevaba, cuando el hermano él estaba, estaba tomando que hubo tres campañas que vivían desde el momento de entrar a la presidencia. Y las primeras dos, cuando el hermano estaba en campaña, en su movimiento y todo eso, yo me llevaba el dinero a mí. Y así, dos, tres personajes que me contaron, de dos, tres gobernadores distintos. O sea, los propios periodistas financiaban por debajo la campaña. ¿Cómo esa obra? ¿Cómo esa obra? Ahora, esto que estamos discutiendo, ya lo habíamos comentado en otro momento, para hacerlo más entretenido. Que con estos personajes, que nos permiten, ustedes recibirnos, vean la miniserie Netflix de Queen Mega. Hacedor de reinas. Exactamente esto es lo que hablamos. Sí, es verdad. ¿Ya lo viste? No, empecé a verlo, pero no... Es que cuesta un poquito de trabajo porque es coreana. Es una serie... Ah, es coreana. Es coreana. Pero este habla de una situación entre una gran empresa, se supone que es Samsung, que se ve envuelta en una serie de escándalos, y que un personaje de ellos quiere llevar a un familiar a ser el político principal de esa... No el país, sino de la zona, ¿no? Entonces, ahí ves las mezclas del poder, de la iniciativa privada, de la política, se llama Queen Made en Netflix. ¿Pero es coreana? Es coreana. Y sí, hace un muy buen señalamiento, Luis, porque hay una especie como que de rechazo a ver seres y películas asiáticas. A muchos mexicanos les cuesta trabajo adaptarse a los personajes asiáticos, y sin embargo, cuando empiezas a adentrarte, es decir, como las películas lentas que son muy buenas, pero que empiezan muy lento, si tú tienes la paciencia y la tolerancia de ir aguantando al principio, después te empiezas a envolver en la guardia del drama, de toda la historia, y te atrapan. Sí, entonces ven la paciencia. A mí lo que me llama la atención de las asiáticas, series o películas asiáticas, es que me cuesta trabajo aceptar la sobreexageración. Pienso que estoy viendo una película de Kung Fu, en que te dice así, y diste mil vueltas y te caíste hasta del otro lado, entonces, algo así tiene. Si soportas, si soportas ese tema de exageraciones en cierto tipo de cosas, te puedes tocar con otras cosas muy bien. Yo cuando fui a China una vez, me acuerdo perfectamente, me encontré, hay un lugar, no sé si exista todavía, se llamaba Zapata, es un restaurante cantina, en China Zapata, en Shanghai, llamada Zapata, no sé si exista aquí, y fui, y los chinos hablan español, bueno, no todos, algunos, ¿no? La verdad es que en China muy pocos hablan hasta inglés, la mayoría de los chinos y no lo digo con estupidez, porque soy la estúpida. El mandarín es más, el mandarín es más. No, es que soy la estúpida y decirla, es que la mayoría de los chinos debe ser chino. ¿Por qué no es chino? Creo que es mandarín. Creo que es el chino, pero bueno, no creo que es chino mandarín. No, pero bueno, yo me reí porque me empezó a hacer a entender lo que estaba diciendo. ¿Te estás ayudando tú solo? No, me estoy entendiendo eso. Es el de chino. No lo tienes que decir así. Total, ya se me lo quiera decir. No, bueno, entonces yo le pregunto a él. Era un partería, una tienda. ¿Se puso a platicar conmigo? Porque el lugar, como llegué temprano, el lugar estaba vacío. Casi vacío. Se fue del ambiente más caliente, más tarde. Y yo ya temprano, casi estaba en la vía. Y se puso a platicar conmigo. Y apuntarme películas de periodontales, películas de periodontales, películas de Fernández. Es que es el estereotipo que tiene el mundo de México. Del chaco, muy equivocado. Y es el estereotipo de los asiáticos. ¿Por qué no recuerdan a cantistas amigas? No, no, no. Extraordinario. No, pero hay una cosa, no. Porque si tú haces una película actual de México, no tiene nada que ver con ese estereotipo. No, claro, claro. Porque en cambio, tú ves una película actual, coreana, china, y tiene ese grado de exageración en cierto tipo de movimientos o de expresiones. Que, yéndome al extremo, es como las películas de Kung Fu. No, 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 todas. Pero, por ejemplo, es como catalogar las ciencias. Sí, pero no es una exageración necesariamente en lo físico, como la película de Kung Fu. Sino que cuando tienes que llorar por algo que te dolió, es un llanto un poquito exagerado. Pero lo que son geniales son las de terror. Ah, bueno. No, no, no. No, no, no. Me dejan así. Me dejan confiar. ¿Cómo se llama esta que ganó los premios? Creo que ganó los premios. De terror. De terror. La que una familia... Parásitos. 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 Hijos. La unidad así. Tienen un humor y una forma de... Ah, nos hicimos promotores de la... Ya somos científicos. La de la cine y todo. Empezamos con gramer, interpeñamos con el cine y con la serie. Bueno, ya, si no vas a contar más historias, con eso nos vamos a... Sobre todo porque fíjate que cocinaste. Ah, se hable. Cocinó. De veras aprovecho para agradecerte y felicitarte. Tienes muy buen sazón. Gracias. Gracias, Chorna. En un restaurante, tú vas a hacer eso siempre. Bueno, va. Se va a llamar a esa parte. ¿Por qué no? No estamos en China. Muchas gracias, Chorna. Gracias, mi gracia, Silvia. Y gracias a usted que nos está viendo. En este programa que lo queremos hacer así como... Siempre alegre, muchachero, con sátira, con primilla, contando en algunas ocasiones buenas anécdotas, haciendo análisis político también de pronto, pero siempre con anécdotas. Esto es Tribalín, Rosario, Luis y Jonathan, para usted, desde Chetumal, Quintana Roo, para Chetumal TV, Calcuchan y Contra. Muchas gracias, Chorna. Muchas gracias, Chorna. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por ver el video.